Ok chicos como estamos en este video tutorial vamos a aprender a como convertir lo que es los recoveries o cualquier imagen que sea como lo que es un system, un hidden para lo que es nuestro dispositivo Samsung que en este caso como pueden ver aquí tengo lo que es un S4 esto funciona para cualquier dispositivo con Android 7 como pueden ver aquí es un S4 mini discurso por los ruidos del fondo en este caso vamos a aprender a convertir lo que es los recoveries o cualquier imagen que tenga en el sistema que necesitamos lo que es comprimir a lo que es como pueden ver aquí está .img que es un archivo que se instala a través de lo que es un recovery personalizado pero en este caso lo queremos instalar a lo que es a través de Odin en este caso vamos a aprender como convertir lo que es este archivo no importa cual sea .img a lo que es .tar o .md5 para lo que es instalarlo a través de lo que es este Odin como pueden ver aquí es muy sencillo hacer esto para hacer estos pasos simplemente tienen que conseguir los pasos que estoy haciendo y este archivo que van a encontrar lo que es la descripción de este canal este archivo llamado .tar.tour.odin lo van a encontrar lo que es la descripción en este caso como pueden ver aquí aquí están todos los archivos aquí dentro también podemos tener lo que es el Odin pero en este caso esto lo vamos a descartar ya que siempre necesitaremos lo que es la última versión de Odin en este caso lo que más importante es estos archivos vamos a arrastrar lo que es el archivo .img dentro de la carpeta que acabamos de descargar y vamos a tocar ese .img .tar.md5 y vamos a tocarlo y dependiendo del tamaño en que va a ser la duración del archivo y como pueden ver aquí ya se convirtió a lo que es .tar.md5 listo para ser flechado el de arriba que es .tar.tour.bac simplemente para regresar lo que es su estado original lo podemos guardar y cambiándole el nombre a lo que es quitando lo que es el .tar.tour.bac lo podemos regresar a lo que es su estado original ya que eso significa una copia y lo renombramos .img y como pueden ver ahí está igualito como estaba pero ya aquí tenemos lo que es el archivo como pueden ver aquí .img pero en este caso el que más nos importa es el archivo .recovery.tar.md5 que es el que necesitaremos para lo que es el flash a través de Odin o lo que es la 73X etc como pueden ver ahí está .md5 y listo para ser instalado a través de lo que es Odin algo que quiero aclarar siempre es importante en los .img ponerlo en lo que es recovery o como tenga su nombre si es system system .img y no poner lo que es TWRP un ejemplo si es TWRP siempre renombrarlo con recovery si es sistema system etc ok chicos vamos a ver lo que es el Odin vamos a ir a lo que es el apartado de AP ok vamos a buscar el archivo que acabamos de convertir que está en lo que es Tartur Odin en el escritorio como pueden ver aquí aquí está en lo que es el escritorio que fue el que acabamos de convertir con Tartur y lo que vamos a hacer vamos a colocar lo que es el dispositivo en lo que es modo descarga como pueden ver aquí estoy conectando lo que es mi cable para poder conectarlo a lo que es el ordenador ok chicos aquí tengo lo que es un acceso directo para iniciar directamente en lo que es modo descarga pero para aquellos que no sepan como reiniciar es tan sencillo con tocar lo que es el volumen abajo el botón de home en el inicio y el botón de encendido al mismo tiempo después que lo apaguen todo y el celular reiniciará automáticamente lo que es el modo descarga así de sencillo se pondrá lo que es modo descarga pero en este caso tengo acceso directo y lo humito ese espacio como pueden ver ahí tienen que asegurar que se monte lo que es el dispositivo en el Odin vamos a ver lo que es Start y automáticamente se va a flashear lo que es el archivo como pueden ver aquí dijo Pass no duró ni 4 segundos y ya se puede lo que es arrancar directamente en lo que es el recovery en este caso vamos a probar para que vean ok disculpen por la cámara rápida pero estaba lo que es iniciando así que se inicia directamente el dispositivo para lo que es poder poner lo que es el modo recovery para que vean que se instaló correctamente lo que es el recovery y como pueden ver ahí ya se reinició es tan sencillo también para ponerlo en el modo recovery simplemente con volumen arriba power y home esto depende del modelo ya que en el S8 esto varía así que como pueden ver aquí ya se está reiniciando lo que es el modo recovery y como pueden ver aquí ya se instaló lo que es el recovery utilizando lo que fue el Tartur y es tan sencillo pueden hacer esto también con cualquier archivo así que sin nada más me despido nos vemos hasta la próxima bye bye